Pues ya es oficial, el futbolista Santi Mina ha sido condenado a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual, además de otros 50.000 euros de indemnización para la víctima. El caso, que venía ya revoloteando en los últimos meses, se produjo el 18 de junio del año 2017 en una caravana, en Mojácar, Almería, en la que el futbolista abusó sexualmente a la víctima. Por otra parte, el otro enjuiciado, David Goldar, futbolista actualmente de la Unión Deportiva Ibiza, se ha visto absuelto, pero el caso es que el futbolista celeste deberá entrar en la cárcel, además de esos 50.000 euros de multa y 12 meses de una orden de alejamiento a la víctima de 500 metros. El Celta de Vigo ha emitido un comunicado una hora y media después del anuncio de la sentencia, diciendo que lo apartará de los entrenamientos, pero que todavía deben esperar el recurso para echarlo del club. En definitiva, un caso que pintaba bastante mal y que desde aquí condenamos, pero que ahora sí, con una sentencia firme, esperemos que no vuelva a vestir la camisa de Terrar Club Celta de Vigo.